hola a todos como están hoy les traigo el vídeo de la will que voy a estar utilizando en lo que sería la liga esta de que hicieron la liga privada que hicieron kenosis y trumpeting es una liga privada que va a durar más o menos si no tengo mal entendido unas dos semanas es pública para que entre cualquiera los tienen que aceptar los creadores y para que se vayan dando más espacios la gente puede ir donando cierta cantidad de monedas y se van generando más para que entre más gente entonces en consiste la liga está bueno básicamente esta liga no tiene vendedores básicamente nosotros por ejemplo tenemos a lily que no va a tener lo que serían las gemas waylam no va a tener lo que sería armaduras armas nada los ítems solamente pueden caer blancos básicamente a excepción de algunas mecánicas especiales en donde pueden caer verdad entonces básicamente tenemos que llevar algo una will que se pueda armar sin la necesidad de tener que conseguirnos las gemas con el vento verdad haciendo que por ejemplo en mi caso mi elección fue una srs que no tengo acá pero llevándola a explotar como la llamamos explotó básicamente llevamos internalismo internalismo lo que hace es que se va consumiendo la vida del de nuestro de srs tenía mostrar en el jaio para que vean cómo funciona se va consumiendo se le va haciendo daño de fuego por segundo como pueden ver y cuando llega el 50% básicamente explotan gracias a lo que sería la crystal minión instabilidad y en donde van a ser 33% de la máxima vida del minión como daño de fuego en área bien esto es bastante bueno a la hora de levelear es muy cómodo se matan los enemigos con mucha facilidad pero ciertamente mi idea no es ir con la gema normal sino que voy a internarme en el laberinto hasta poder sacar lo que sería la gema sumo racing espíritu of enormity bien estoy basándome bastante en lo que sería esta build acá y quiero que vean que ustedes pueden buscar sumo racing spirit con el tabuca y el tabuca y es un ítem que estaría bueno conseguirlo también pero no es totalmente necesario que lo que hace es que los enemigos los niños van a recibir una cierta cantidad de daño de caos por segundo verdad haciendo que detone el más rápido básicamente y esto combinado con lo que es los sumos racing espíritu of enormity van a hacer mucho daño y van a tener para tener lo que es también un crítico asegurado quiero que lo vean un rey en espíritu of enormity lo que harán será que tenerá de 50 88 por ciento more maximum life si bien solamente tendremos seis posibles como un rey en espíritu a la vez esto puede ser extendido mediante lo que sería el réplica minna y bargan es bastante bueno y pero básicamente con esto vamos a vamos a hacer mucho daño siempre hacen crítico incluyendo las explosiones haciendo que la quality sea extremadamente fuerte haciendo que nosotros podamos tomar estos nuevos de acá de minión crítica de strike multiplayer y que nos va a dar mucho daño para lo que sean los minions etcétera etcétera básicamente esta will se la voy a mostrar en lo que sería la práctica voy a ir por ejemplo a después y es muy cómoda para jugar la verdad y ahora voy a interna un poquito en el laberinto de mercedes ya que de paso lo tengo que hacer de todas maneras voy a interna en el laberinto de mercedes y básicamente voy a tratar de sacar la gema transfigurada verdad en esta liga también hay trade solamente entre las personas que están en entrada de verdad yo quiero que lo tengan en cuenta porque si sacan algo que pueda llegar a ser valioso pueden pueden venderse la otra persona verdad cosas que por ejemplo me podrían servir ya que tengo lo que sería el elish battery voy a tener que conseguirme lo que sería un determination lo que sería también un grace y eso va a ser bastante tanque combinado con purity of elements tengo bastantes nodos de reservación lo que me permite prácticamente tener todo lo que estoy planteando verdad así que básicamente con eso ya estaría bastante bien si me activo el cliente el cual no lo necesito tengo que esto me está consumido 36 por ciento necesitaría un poquito más de reducción de reservación en realidad para llevarlo a 33 por ciento creo que con un 10 por ciento más de reducción de reservación ya me sería suficiente tendría que ver de dónde lo saco probablemente tendría que e irme hasta acá con este 8% me iría bastante bien pero seguramente tenga que resolverlo de otra manera probablemente con oils o algo por el estilo para poder sacar carisma el problema es que va a resultar bastante caro así que de momento voy a ir con lo que sería el purity of elements y con lo que sería un determination que es más seguro verdad una cosa que sí quiero que tengan en cuenta es que no les conviene mucho darle resistencias elementales a los minions porque porque si ustedes empiezan a tomar nodos de resistencias elementales lo que sería el infernal vision empezará a hacer menos daño a los enemigos haciendo qué demore más en bajarse el hp de nuestros niños verdad por ende demorarían más en explotar y esto nos bajaría en cierta medida el dps o la rapidez con la que ejecutamos el daño y eso no lo queremos en cuanto a mecánicas defensivas va a ir más adelante con lo que sería un bono offering todo esto lo tengo que conseguir ya que acuérdense no podemos comprar las gemas así que voy a tener que comprarse la otro jugador que le haya caído otra de dársela por otra cosa etcétera etcétera por cierto si ustedes quieren acceder a lo que sería el trae de esta liga lo que pueden hacer es se van a lo que sería el trade y acá en lugar de necrópolis ponen liga anexo triunfante recargado que esto lo van a tener disponible si ustedes están en la liga bien en la liga privada de estas y fue si fueron aceptados entonces ya les digo sería básicamente eso participar si ustedes no están en la liga pueden solicitar y aquellos que no estén jugando o que no vayan a poder jugar o que no quieran jugar más si ya están adentro pueden dejarle el espacio a otra persona poniendo acá para dejar la liga privada verdad que eso también sería de agradecer así le queda lugar a la gente que quiera jugar que quiera participar en la en la liga verdad de momento somos bastantes y como pueden ver acá estamos así que bueno eso es todo por el vídeo de hoy les voy a dejar lo que sería por lo menos todo acá para que tengan más o menos una idea con el tabu kai y el sumo rey sin espíritu para que tenga más o menos una idea d de que ir picando verdad no tengo un pop que esté siguiendo en sí y no he desarrollado un poco para poder pasarles ya que no estoy del todo seguro como la voy a ir armando porque tengo que ir improvisando a medida que me van cayendo cosas y que voy a ir obteniendo diferentes ítems verdad y gemas etcétera entonces básicamente yo creo que esta es bastante buena en general así que les voy a dejar esta en la descripción y ya les digo yo estoy tomando un camino diferente porque el pique a esta parte de acá mientras que yo me estoy yendo por acá ya que voy a voy a ir por vida por lo menos hasta que pueda conseguir lo que sería el bone offering verdad entonces con el bone offering estos nodos de bloc nos vienen bastante bien y son bastante interesantes pero hasta entonces voy a voy a evitarlos así que bueno nos estamos viendo esto es todo por el vídeo de hoy espero que les guste y espero que puedan disfrutar la liga esta cuídense y Gracias.